Arranca las competidoras de la primera competencia de esta semana en la Aural Park. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente por el centro de la cancha. La llego a Saks a tomar la punta. Ataca por la parte interna, la número uno. Chica rabiosa viene a presionarla. En el tercero, Lola Flo. En el cuarto aparece Miss The Best. Luego trata de movilizarse la número cuatro. Junto a ella está la número siete, Leacal Racing. Mientras que el tres, Skylar Lady, se ha quedado en la última colocación. 23-12, el primer cuarto de milla. Chica rabiosa está en punta. Saks la persigue. Solamente tres cuartos de cuerpo. En el tercero aparece Lola Flo. En el cuarto, Miss The Best. En el quinto viene apareciendo por la parte de sendera de cancha, la número cuatro. En el sexto, Estelia Cal Racing. Mientras que séptima y última está Skylar Lady. A uno, diez cuerpos del primer lugar. Se defiende Chica rabiosa con Ángel Cruz. Medio cuerpo sobre Saks, que sigue presionándola por la parte externa. En el tercero, Lola Flo. En el cuarto, viene apareciendo Miss The Best. Al quinto, viene acercándose paulatinamente Leacal Racing. Luego trata de recuperarse la Ivo Skylar Lady. Mientras que la número cuatro se ha quedado en la última colocación. 47-2 para la medievilla. Chica rabiosa se defiende en la punta. Ataca Saks y allá viene el siete. A tratar de comprometer a las punteras cuando ingresan ya a la recta final de la Rural Park. Es la primera competencia de la tarde. Chica rabiosa, crecida en punta. Ataca ahora Eliacal Racing por la parte sendada de la cancha contra la puntera. Eliacal Racing por el centro. Está desplazándose. A la punta, Chica rabiosa queda en el segundo. En el tercero viene apareciendo la yegua Saks, pero les está ganando Eliacal Racing. La pupila del chileno Claudio González. Muy fácil. Cuatro, cinco cuerpos galopando. Ganó Eliacal Racing con Jason Barbosa. En el segundo, Lola Flo. Tercero, la yegua Chica rabiosa. Después, Saks en el cuarto lugar.